Relájate con Ángel Ese se murió Se murió Por estar guiando como un loco ¿Quién le mandó a hacer eso? Se va a poner feo esta vaina Pero ya tú estás diciendo malas palabras en español Oh my God, Ángel ¿Tú estás loco? ¿Malas palabras? Pero tu nombre es Ángel Compórtate como si Otra persona se murió Let's go Move Get out of my way Salganse de mi medio Octavo lugar No ¿Pero por qué me pasa a mí? Oh my God, alright Oh, oh, yo pensaba que no estaba grabando Ok Porque si no, yo me hubiera enojado Ustedes no saben qué es lo que pasa Detrás de las escenas El video es como que se está dañando o algo I don't know Let's go Espero que no muera esta vez ¿Esta música se baila? ¿Sí o no? ¿Se puede bailar? No Oh my God Imagínate que tú estás en una fiesta ahí Tú pregunté ¿Y un poco de guayla? No No Alright, let's go No, ni sé qué está pasando Ay, me da mareo It's the final lap No sé cómo se dice lap en español How do you do that? Oh my God Lo único que sé es que es el lap final What? Let's go, angel Move it I like to move it Move it I like to move it Move it What? Move it Move it Move it Move it Move it What? I like to move it I don't know I'm celebrating I'm in the new place I'm improving Move it ¿A quién le importa? Oh my God Indique que es el bosque del diablo What? Devil's forest Devil's forest There's a lot Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go What the hell is going on Let's go Let's go man. Let's go baby. I said let's go baby. Move it. ¿Se va poner feo esto? Llego en cinco minutos. Mi amor, ¿para dónde estás? No, yo estoy en el tráfico. Hay mucho tráfico. Llego en cinco minutos. Cuando un hombre dice que llega en cinco minutos es igual que cuando una mujer dice que va a terminar de preparar eso en cinco minutos. Estoy ready en cinco minutos. Ay, sí. Te veo el próximo año. Un año preparándose, agregándose el pelo. Por lo menos yo soy paciente, tú sabes. Yo soy un caballero. Un caballero. Tres, dos, uno, medio. Yo amo esta canción. Yo escucho esto en la radio. yo no cogí la cosa que estaba ahí en el piso ¿qué es lo que estás haciendo? ¿qué es lo que estás haciendo? ¡Muérate, ángel! ¡Oh, Dios mío! ¡Por poco me matan! ¡Había un accidente en esa carretera que estaba ahí y ese tipo se fue! Yo no sé cómo hablo dominicano, entonces, yo no hablo dominicano, la verdad es que cuando yo hablo español, yo sueno como, no sé, como idiota. Y hablo español como una idiota, ¡Oh, Dios mío! ¡Anote eso! ¡Let's go! ¡Lo cogí esta vez! ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Esta es la última carrera! ¡Oh, no! ¡Me monté en la trampa! ¡Oh, no! ¡No sé cómo! ¡Ya! Entonces, tú sabes! ¡Pá! ¡A mí no me puede poner una trampa! ¡Yo soy el... ¿Cómo se llama? ¿En español? ¡Ay, yo no hablo español! ¡Yo hablo francés! ¡Entonces, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Angel! ¡Aquí es cuando termina todo! ¡Ya no tendrás que escuchar mi voz! ¿Ustedes creen? Me temo que algún día las carreras se van a poner así de violentas. Vamos a estar chocando con toda clase de cosas. Y que van a estar gente muriendo en las carreras. ¿De qué se trata este juego? No, no, no... No, no, no. Yo creo que hay una historia o algo. No, no, no. ¡Fucking no! ¿Qué? ¿Cómo estuve pesarte? ¿Cómo es posible hacer algo así? No, 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 tú estás loco Tú estás loco Salga, salga de aquí con esa porquería Yo soy el jefe Yo no soy ningún jefe, llegué en 15 lugares What? Jefe de qué? ¿Quiénes son la gente que está en el primer lugar? ¿Cómo puedes hacer eso? Alguien lo tiene que hacer Oh my god ¿Cómo es posible? Pero ya terminó esta vaina Y ya yo me voy a ir al baño Porque tengo que usar el baño Porque esto ha sido muy largo Ha sido 10 minutos Y acabo de tomar agua Wow Los vemos en la próxima Bye immer Choice Y 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 Gracias por ver el video.